Zacatecas cuenta conducido por Fito Bonilla qué tal amigos cómo están muy pero muy buenas tardes es un gusto como siempre estar a esta hora del día pues en este su programa Zacatecas cuenta transmitiendo además totalmente en vivo a través de la señal de radio de la mejor en el 690 de amplitud modulada la estación más potente del estado de Zacatecas en amplitud modulada pero también en el 107.9 de frecuencia modulada muchos saludos a toda la gente que nos escucha a través de las ondas gercianas pero también a quienes escuchan a través de su dispositivo móvil a través de su computadora ya sea en la página de b15.com.mx o en nuestra aplicación b15 digital tanto para android como para ios o para los teléfonos apple pero también de manera muy especial quiero saludar a toda la gente que nos hace favor de seguirnos a través de canal 15 en varios municipios del estado de Zacatecas en verdad muchísimas gracias y bueno pues no se diga a toda la gente que nos hace favor de seguirnos a través de las redes sociales de la mejor de canal 15 de la personal fito bonilla en verdad muchas muchas gracias a todos y bueno pues caray en un mes patrio acabamos de pasar el aniversario del grito de independencia pues el primer movimiento social relevante que tuvo nuestro país y que nos hace sentir verdaderamente orgullosos en verdad que viva méxico que viva zacatecas y que vivan los zacatecanos enhorabuena muchísimas gracias a todos y bueno pues hoy un día templado un día fresco no hay ahí viene luego el comentario gracioso siempre de que decimos hoy está fresco y quien diga pues cómo no va a estar fresco si es de hoy va pero es lo que nos toca en verdad pues todavía posibilidades de lluvia ojalá yo creo que en muchas zonas del estado con una o dos lluvias más sobre todo los maíz pero el frijol yo creo que con una lluvia más se amarran y esperemos tener una buena producción por diferentes razones estuve de pasada por la carretera Sainalto, Sombrerete hasta Durango le mando un saludo a mi primo hermano Francisco Bonilla que acaba de cumplir sus 50 años y estuvimos por allá y la verdad es que bonito se ve bonito hay buena siembra si principalmente de frijol pero se ven algunas avenas se ven algunas cebadas nos da mucho gusto ver incluso los agostaderos con pasto ahora sí yo lo había sostenido a lo largo del año si a alguien le había ido difícil este año eran los ganaderos pero bueno pues siempre con las lluvias todo se compone así que ojalá ojalá salvo pues excepciones que hemos vivido en algunas comunidades del estado con el exceso de lluvias pues para el resto o para el resto del estado siempre las aguas son bienvenidas son una bendición las lluvias en Zacatecas pero bueno pues muchos saludos aquí en Fresnillo a esta hora del día estamos a 16 grados o sea sí sí está fresco pero bueno pues ojalá que no se nos vayan a adelantar las heladas ya ven ustedes que el 4 de octubre pues se habla mucho del cordonazo de San Pancho pues ojalá que no sea que no sea el caso y que tengamos un buen cierre de ciclo primavera verano y que por allá de finales de octubre principios de noviembre pues empiecen a ver las primeras trillas pero básicamente este año pues vamos a ver mucha trilla todavía hasta principios de diciembre seguramente porque pues por la falta de lluvia mucha gente no pudo establecer sus cultivos y mucha gente incluso tuvo que optar por la siembra de frijol pinto porque es un poco más precoz que el frijol negro y pues en eso pues si no hay heladas esperemos tener un buen temporal así que muchísimas gracias y bueno yo como siempre a esta hora del día les pregunto a dónde les gustaría que vaya la producción de Zacatecas Cuenta créanme que seguimos haciendo un esfuerzo extraordinario por atender todas sus sugerencias por atender todas sus recomendaciones pero la verdad es que de los temas más variados que usted se imagine nos interesa abordar aquí en Zacatecas Cuenta y miren pues como muestra un botón hace algunas semanas dábamos cuenta de un personaje de Valparaíso que hacía diferentes trabajos relacionados con la charrería con las monturas, con los cintos, con las chaparreras pero hace ya meses también hablábamos de un caso en Nochislán de un maestro que se dedica a fabricar huaraches pero en esta ocasión nuevamente en Valparaíso nos dio mucho gusto enterarnos que hay otra persona otro zacatecano que se dedica a la fabricación de huaracheros y así se llama su negocio es la huarachería Ruiz Hernández de Valparaíso vamos a escuchar y vamos a ver esta bonita historia adelante antes se usaba puro huarache para trabajar puro de este de ese para el trabajo y ahorita no, ahorita hacemos mucho de este porque todo se va para Estados Unidos para otras partes cuando yo empecé a hacer huaraches yo no tenía con qué porque yo este no cuando me casé yo no tenía casa no tenía nada donde vivir y empecé porque una tía mía me prestó 600 pesos nomás seis meses los tuve y a los seis meses los pagué y ya empecé yo me empezó a conocer la gente me fiaba que el ciento de Correa otro señor se llamaba Apolo López él nos traía material de Aguascalientes y nos lo fiaba 15 días por ejemplo nos nos descargaba el viernes o el sábado el material el domingo nosotros le damos el primero y el siguiente domingo terminábamos de pagar y ya estábamos listos para la otra y así empecé yo mire mi huarachería se llama huarachería Ruiz Hernández a 22 años empecé a hacer los primeros huaraches con el señor don Mateo Aguilar mi suegro era el maestro el maestro y ya me casé con la hija y me invitó y me fui y me gustó y aquí estoy todavía me levanto a las seis de la mañana a las seis y media estoy almorzando a las siete salgo de mi casa al rancho y luego ya me vengo para acá a las nueve de la mañana estoy abriendo hay veces que me paso tantito hay veces que llevo poquito antes y así y ya le doy todo el día hasta las nueve de la noche no me quejo me ha dado para comer no vendo yo mayoreo por menudeo y si me llevan por ahí en un tiempo estuvimos vendiéndole a un señor de la colonia Morelos para llevar a Estados Unidos mi hermano y yo le vendían por ahí como 150 pares cada que venía la mitad cada uno y así no me llevábamos todos los días estoy aquí de nueve a nueve primero hay que cortar las tiras y luego hay que cortar la suela y luego ya se ponen las mojo uno y las ponen que se pongan en su punto tienen todo su y en un toncilla se pueden no trabajar este tiene lo que tengo yo haciendo huaraches de esta forma mucha gente me dice ven no 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 porque yo las hice entre mi padre y yo las hicimos él me las montaba y yo las terminaba con una escofina una escofina las las formaba ya bien hay que darle gracias a Dios que que nos ayudó y nos dio para hacer esto Zacatecas cuenta con la huarachería Ruiz Hernández pues ustedes díganme si no de veras es un trabajo artesanal extraordinario yo quiero agradecerle a don Ernesto Ruiz Hernández porque nos haya permitido conocer de su historia 55 años dedicado y bueno dice pues todos los días de 9 a 9 elaborando huaraches ya ha tenido la oportunidad de que le hagan buenas ofertas para vender en mayoría y no él dice yo vendo solamente al menudeo yo persona por persona pero ya vieron quienes nos han hecho favor de vernos en televisión quienes hayan visto a través de las redes sociales que trabajo tan fino es el que se realiza y que bueno porque habíamos dejado la impresión hace algunos meses de que pues ya nadie estaba haciendo huaraches y no yo estoy seguro que hay muchos más huaracheros como el caso de don Ernesto Ruiz Hernández de la huarachería Ruiz Hernández de Valparaíso Zacatecas que están haciendo estos trabajos que verdaderamente son de reconocerse enhorabuena enhorabuena para él y para todos los huaracheros si usted conoce más huaracheros en su municipio o quienes nos sintonizan en Estados Unidos si conocen a alguien algún amigo algún familiar en alguna comunidad en algún otro municipio ahorita nada más hemos consignado el caso de Nochislán y ya van dos en Valparaíso ojalá que más recomendaciones como esta nos lleguen pero bueno ya tengo aquí algunos saludos de manera muy rápida a mi paisana Claudia Perusquía aquí Klaus en Fresnillo a Francisco Javier Bonilla Pérez a Saúl Amaro también aquí en el Pardillo Tercero a Genaro Rodarte muchos muchos saludos a mi ahijado Pepe Juárez hasta Austin allá en Texas un fuerte abrazo Pepe a Jorge Lozano Nava también aquí en el municipio de Fresnillo muchos muchos saludos a Juan Ortega te mando un abrazo Angelita Herrera hasta Nicaragua miren muchos saludos hasta Nicaragua y hay etiqueta a Carmen Lara y a Rosa María Montiel muchas gracias por sintonizarnos hasta Nicaragua a Luis Ricardo Martínez por allá en Zacatecas muchos saludos a David Ortiz dice al pendiente con el gusto de saber de nuestra tierra a través de Zacatecas cuenta David Ortiz nos escucha en el Paso Texas él le forma parte del Club La Tesorera a Jorge Luis Rodarte por allá en Zacatecas muchos saludos a Raúl Frausto muchos saludos a Mireya Martínez también hasta El Paso Texas muchos saludos Mireya a Pedro Álvarez Esquivel también nuestros saludos a mi paisano Miguel Ángel Guerrero a Carmen Lara muchos saludos a Irene Alvarado a María Berta Rosas aquí en Calera Ricardo Lozada hasta la capital del país hasta la ciudad de México a Gerardo López Delgadillo dice que el próximo 24 de septiembre los egresados de la generación 7072 de la escuela preparatoria federal por cooperación licenciado Benito Juárez van a celebrar 50 aniversario a ver si podemos coordinar para cubrir esto también es interesante a Mariana Villarreal muchísimos saludos y por tu comentario también muy muy agradecido a Miguel Ángel Torres también muchas gracias hasta Concepción de Loro Zacatecas a Rogelio Quiñones hasta Maryland allá en Estados Unidos muchas muchas gracias a Soledad de la Torre Angelita Rey ya la habíamos saludado a Elena Rodarte hasta Miguel Ausa muchos saludos Lenny y bueno a Gustavo Marín dice saludos Fito ya nos está lloviendo en Santa Rosa enhorabuena la presa no se había llenado pero que bueno que allá en Santa Rosa ya esté cayendo las aguas y miren variamos luego de temas de una manera tan interesante que algo que se ha notado que ha mejorado mucho en el caso de la ganadería Zacatecana es la genética han llegado a Zacatecas muchas razas que son muy buenas en la producción de carne muchas razas que son buenas en la producción de leche algunas que aunque algunos no comparten que se les llama de doble propósito que principalmente son de carne pero también dan leche han estado establecidas y bueno al grado de que dos razas nacionales la presidencia de las organizaciones estas dos razas que son la limusina y la Hereford están aquí en el estado de Zacatecas pero miren pues nos permitieron por allá en el municipio de Tabasco Zacatecas a ir a platicar pues ahora sí que con un genetista con un especialista en biotecnología con algo que cada vez empieza a darse más aquí en el estado que es la transferencia de embriones ya les habíamos platicado del laboratorio de mejoramiento genético de Tepechitlán donde principalmente lo que se hacen pues son las extracciones de las pajillas y las inseminaciones pero bueno el paso siguiente natural es la transferencia de embriones vamos a escuchar y vamos a ver esta interesante historia adelante hoy nos encontramos acá en el rancho La Turicata propiedad del señor Federico vinimos a hacer un procedimiento de transferencia de embriones acá estas son las donadoras que se aspiraron hoy de raza Angus donadoras de alto valor genético que nos dieron una muy buena producción de embriones en el laboratorio CRIOGEN ahora vamos a evaluar la receptora fue previamente sincronizada hace unos 17 días para recibir el el embrión procedemos a evaluarlo con el con el ultrasonido a ver si ella respondió al tratamiento formó el cuerpo lúteo efectivamente está buena esta estructura que se ve acá circular es el cuerpo lúteo que nosotros buscamos para transferir el embrión esa es una estructura que se forma en el ovario y es la responsable de mantener la gestación ahora vamos a proceder acá al montaje del embrión mi compañero lo selecciona por el número esa ese tapón amarillo se llama lacrador en la punta lleva un número de identificación que es el número que corresponde a la planilla donde vamos a saber el cruce de ese embrión a quien es su padre y quien es su madre él lo coloca en la pistoleta le coloca la funda y la camisa sanitaria ahora procedemos acá a colocarlo en la receptora hicimos el procedimiento en unas receptoras que fueron previamente sincronizadas un total de 13 colocamos 10 embriones todos de excelente calidad calidad BX y de aquí a unos 30 días más o menos estamos de vuelta haciendo la palpación viendo cómo nos fue cuáles quedaron preñadas cuáles quedaron vacías e iniciando un nuevo trabajo se introduce por todo el cuerno uterino del lado donde ella formó el cuerpo lúteo se dispara y ya la receptora está lista la transferencia de embriones su fin básicamente es el mejoramiento genético digamos que rápido ya que de manera natural si hacemos un cruce natural tenemos un toro y una vaca que lo podemos hacer monta natural ellos van a tener una descendencia pero va a ser uno por vaca al igual que con inseminación con transferencia de embriones podemos aspirar las donadoras que están acá atrás estas tres donadoras nos pueden dar un número X de embriones de uno hasta 100 más o menos y se puede aprovechar en un mayor volumen ya que ella nos puede dejar ese número de descendencia por cada trabajo y un trabajo de transferencia de embriones se puede hacer mensual cada 21 días en adelante Zacatecas cuenta con la transferencia de embriones pues ahí tienen ustedes de que luego hay tantas cosas que nos están ayudando a mejorar en el campo en Zacatecas que ni siquiera las imaginamos y bueno de la inseminación artificial hemos escuchado hablar desde hace pues tranquilamente unos 20 30 años pero la transferencia de embriones es un tema más reciente a mí me da mucho gusto tener en la línea telefónica a Federico Bernal Reina pues para que nos platique justamente de dónde viene ese interés por hacer el mejoramiento genético a través no solamente de la inseminación artificial sino del paso más adelantado que existe que es la transferencia de embriones ¿cómo estás Federico? Gusto saludarte muy buenas tardes muy buenas tardes muy bien ¿y tú? pues bien agradecido que nos hayas invitado aquí siempre decimos a la gente que nos invite a conocer de las cosas buenas que están sucediendo en Zacatecas y vaya bueno pues ustedes están manejando una de las razas más cotizadas hoy en día que es la raza Angus y bueno pues hablar ya de transferencia de embriones pues te permite implantar embriones transferir embriones a vacas de otras razas que llevan ahora sí nada más el proceso de gestación pero pues no solamente de un muy muy buen semental sino ya también de una muy buena vaca platícanos de dónde viene la idea por favor bueno mira como ya lo comentaba el médico creo que ya me dejó muy poco para dar explicaciones es la rapidez en la que tú mejoras tu tu ato tu ato ganadero escoge tus mejores individuos tanto en fenotipo de raza y las cualidades que tú quieres acomodar en tu rancho tanto de estructura ósea habilidad materna fertilidad desplazamiento y esos son datos productivos aparte del perigrí que trae ese animal lo que en este caso estamos haciendo es buscar toros que complementen esas habilidades y en este caso fue una transferencia in vitro en fresco de semen sexado que tiene un 95% de darme hembra en una ganadería la base está en las madres y hablas de algo muy importante del fenotipo pero bueno el genotipo también es vital porque en la ganadería pues tienes dos ramas que es la ganadería de carne o el sistema bovino carne o el bovino leche y en ambos casos a lo que tienes que estar aspirando es a que te dé o más kilos de carne el animal o más litros de leche pues en este caso particular la vaca justamente pues para hacer más productivo tu cuidado tu desarrollo así es como te comentaba aquí lo que estamos buscando son excelentes hembras para que te den un excelente macho y estos machos poderlos ofrecer al ganadero comercial o incluso al ganadero de registro para que también mejoren sus datos en este caso lo que estamos haciendo es retirar todos los sementales para poder accesar a los mejores que se estén cotizando en estos momentos a nivel pues básicamente mundial ahorita lo que estamos haciendo es importar genética argentina y en este caso la base que yo tengo es genética canadiense y ya estamos metiendo la genética argentina para tratar de lograr que las hembras sean más productivas con menos comida que se estén un mejor deserro y hablas justamente de cómo pensar como modelo de negocio no solamente en la ganadería no solamente en la agricultura ustedes son muy exitosos también en la empresa de dulces mara pues es incrementar rendimientos reducir costos y obviamente pues mejorar todo el tema de comercialización ahí es donde está el secreto de un negocio y creo que lo están haciendo ustedes pues de manera extraordinaria hay casos exitosos pero luego Federico ahorita que escuchaba hablar al responsable pues de venir a hacer este trabajo a William Farías hablan de sincronización mucha gente pues yo estoy algo familiarizado de manera natural pero mucha gente no sabe a qué se refiere la sincronización que esto pues obviamente ya habla habla de la facilidad o de la alta probabilidad de que pegue la transferencia del embrión y también aplica en el caso de la inseminación la sincronización es indispensable para tratar de tener un mayor éxito ¿no? Ok bueno te explico un poquito las vacas tanto las receptoras como las las donadoras son sujetas a un proceso de sincronización con hormonas a la receptora para hacerles un ciclo de celo el cual que produzcan un embrión el cual no va a ser fecundado y a las donadoras que produzcan una superopulación es decir que produzcan muchos óvulos esos óvulos se lavan es decir se extraen de la vaca donadora se llevan a un laboratorio se inseminan en vitro se fecundan mejor dicho en vitro es decir todo se hace fuera todo se hace en un laboratorio de ahí desarrolla el embrión y cuando el embrión tiene 7 días se le aplica un proceso de vamos a decir se duerme o se detiene el proceso y las vacas que entraron en celo el día que ovularon a los 7 días se les implanta ese ese embrión que ya está fecundado entonces nos va a servir como una madre sustituta y la otra vaca como no fue fecundada puede seguir en un proceso de de superovulación para aplicarle un lavado y dime de esta manera puedes producir no sé hasta 50 animales de esa misma red o de ese individuo en un año exacto vas a tratar de asegurar la mejor calidad posible pues con un menor esfuerzo ahora ¿qué porcentaje ahora sí de efectividad han logrado obtener con la transferencia de embriones con este procedimiento que estamos viendo? mira hay otro hay otro procedimiento que es el semen perdón la transferencia el embrión congelado ese embrión lo desarrolla la madre y de ahí se extrae de la vaca se congela y se pasa a otros ese procedimiento trae entre un 30 y un 40% es decir de cada 10 vacas o de cada 10 embriones te van a merecer 3 o 4 en este caso de embriones en fresco que les llama puedes producir de un 40 a un 50 y ya un 60% que puede ser excepcional obviamente tiene que ver el trabajo que le diste a la receptora tanto como a los donadores y supongo que cuando cuando ya desde cuando grabamos este material ahorita Federico ya prácticamente pasó el mes han podido palpar ya si efectivamente este número se confirma de digamos entre un 40 y hasta un 60 por ciento de efectividad para determinar que sigue si insisten en otro procedimiento de transferencia de embrión o bien si ya vas a tener que utilizar algún semental propio para tratar de cubrir a las vacas que no fueron exitoso el procedimiento bueno mira en este momento todavía no se alcanza no se alcanzan los 30 días ahorita si no mal recuerdo van alrededor de 15 hasta el día 9 vamos a hacer otra vez el ultrasonido para determinar cuáles sí a las que no quedaron se les da una segunda oportunidad y si esa vaca ya no queda preñada pues entonces ya se mete un toro de rapaz y eso no significa que la vaca esté mal simplemente no respondió a un tratamiento y la donadora a mí me gusta someterla dos veces a a a a superagulación y la tercera se infimina y si no es exitoso la infiminación entonces ya se le se expone a un macho pues en verdad que muchas muchas felicidades Férico porque no hay muchos ganaderos en el estado haciendo esto y la verdad es que de lo que se trata pues es justamente de lograr la mejor calidad en el ganado y obviamente pues en irte acreditando yo te aseguro que pues cada vez más vas a ir en el ánimo como ya lo tienen ahorita en ser reconocidos como creadores de raza pura pues cada vez más premium no digamos ir hasta una posibilidad de participar ya con con un semental elite en próximos años o una vaca elite ojalá que sea el caso porque finalmente bueno pues el trabajo que han llevado a cabo merece merece tener ese tipo de reconocimiento así que enhorabuena por esto muchas gracias esperemos volver a las pistas bueno ya tuvimos algunos premios en años pasados tanto en Guadalajara en Aguascalientes incluso en Zacatecas llegamos a tener cuando hubo calificación yo creaba Charolais también este por motivos de trabajo ahora sí que de los dulces me tuve que mudar a Guadalajara pero pues mi ombligo estaba en Zacatecas y pues soy Zacatecano 100% pues enhorabuena que gusto que orgullo y en verdad que sigue el éxito pues tanto en el caso de los dulces Mara como también en lo que están haciendo con el ganado Angus por allá en el municipio de Tabasco Zacatecas y bueno también en Mara en Jalpa así que enhorabuena te mando un abrazo y por favor también salúdame a tu padre otro empresario muy exitoso son una familia muy echada para adelante y pues les tiene que seguir yendo bien así que muchísimas gracias Federico al contrario igualmente saludos un abrazo pues bueno son las palabras de Federico Bernal Reina pues si se están haciendo este tipo de esfuerzos luego espero poder tener la oportunidad de presentarles lo que están haciendo por ejemplo en algunos establos lecheros con el semen sexado lo que buscan es pues que la reproducción sea solamente de hembras un establo pues no le sirve de mucho un macho y bueno el semen sexado pues tiene niveles por encima del 97% de efectividad de que si se hace una inseminación que pues ahora sí el producto sea una hembra sea una vaca que también ayude en la producción de la leche pero bueno pues miren ustedes están recordando junto conmigo que estamos retomando los Zacatecas cuenta de hace algún tiempo y ahorita que estamos en el mes patrio que acabamos de pasar el aniversario del grito de independencia que bueno ustedes recordarán y tener muy claras las fechas el grito de independencia fue sólo el inicio de este primer movimiento social que sí se dio el 15 de septiembre de 1810 pero realmente cuando se consumó cuando terminó este movimiento social cuando se consumó la independencia de México fue muchos años después estamos hablando del año 1821 y fue el 27 de septiembre cuando en 1821 se gestó ya se terminó se culminó exitosamente con este proceso de independencia de nuestro país pero bueno regreso aquí a Zacatecas cuenta pues fue en abril del 2020 cuando teníamos apenas unos días de que había empezado a pegarnos la pandemia del COVID de este coronavirus que decidimos hacer un esfuerzo social en redes que se llamó Zacatecas cuenta conmigo vamos a escuchar y vamos a ver este bonito material que les habíamos preparado adelante Zacatecas cuenta contigo y conmigo y con todos nuestros visitantes vecinos y amigos porque los Zacatecanos somos gente de trabajo de tradiciones y de familia nada nos doblega porque estamos hechos de un gran carácter de cantera de plata y de historia porque la marcha de Zacatecas late en nuestros corazones hoy nos extrañamos y nos despedimos pero estamos más cerca que nunca porque son tiempos para ser mejores porque sin importar la distancia siempre estaremos cuando más no necesitan porque aquellos que nos cuidan no descansan pero ellos saben que tampoco los dejamos solos por eso hoy Zacatecas cuenta contigo cuenta con que te quedes en casa porque son tiempos para ser mejores porque todo pasa y seguiremos adelante porque volveremos a abrazarnos con más fuerza a disfrutar de nuestras familias de nuestros amigos y de nuestras vidas de nuestros paisajes de nuestra comida de nuestro amor aprovechemos este momento para prepararnos para estar listos para crecer para ser mejores personas mejores familias y mejores ciudadanos mejores padres amigos y hermanos mejores Zacatecanos para que cuando todo esto pase porque estamos seguros de que va a pasar volvamos a abrazarnos con más fuerza volvamos a ayudarnos más volvamos a disfrutar de lo que más importa porque en Zacatecas nos une una fuerza más grande que cualquier pandemia porque Zacatecas cuenta contigo y conmigo y con todos pues así es yo creo que este video sigue muy vigente tuvo una buena aceptación miren la verdad es que las estadísticas nunca mienten y la verdad es que pues fue compartido más de mil veces miren mil cien veces compartido fueron pues mil novecientos likes fueron más de noventa y un mil reproducciones de video pues no son malos los números la verdad es que no son malos los números yo agradecido con toda la gente que en su momento incluso se creó un grupo que se llamó Zacatecas cuenta conmigo con más de seis mil y tantos miembros de este grupo pues caray así hay que pensar todos los días nos vamos a sobreponer a cualquier adversidad los zacatecanos perdón por la expresión pero verdaderamente somos chingones y si nos da para echarnos para adelante y superar cualquier reto incluyendo el de la seguridad o de la inseguridad para sobreponernos y salir adelante así que enhorabuena y bueno pues ya para terminar algunos saluditos nada más hasta winchester en indiana muchas gracias a marcos rentería a mi querida amiga leti basurto por allá en la capital a marta álvarez hasta tecate baja california adolfo urán dice saludos para uriel ibarra y osiel barrientos que están trabajando en segalmex muchos muchos saludos a todos ellos de parte de adolfo hurtado me dice tocayo muchos saludos rodolfo saldaña hasta elco nevada dice él manda saludos hasta su juchipila claro que sí a gomercindo navarro muchas gracias a licenciado gume como lo conocemos también a pascual soto gracias también ahí por por tus saludos y bueno pues a marie montoya también agradecerles en verdad a todos a quienes están siempre al pendiente de su programa zacatecas cuenta muchísimas muchísimas gracias y bueno ya que está por ahí la la computadora miren acá me voy a despedir como me veo de bigotón verdad gracias a todos este ahí si pueden enfocar este más de tres mil likes este yo creo que me voy a tener que dejar el bigote ahí este no está mal pero a más de tres mil personas hay que se pusieron alertas ahí en las redes sociales también les agradecemos mucho pero en verdad sobre todo gracias a usted y ya sabe que tiene una cita aquí el próximo martes en punto de las 12 del día en este su programa zacatecas cuenta abríguese bien esperemos que sigan las lluvias y bueno pues que termine bien el temporal en este ciclo primavera-verano cuídense mucho muchas gracias hasta la próxima zacatecas cuenta conducido por Vito Bonilla ¡Gracias!